No, salgas niña a la calle Porque el viento se mentir Jugando con tu vestido No puedes dibujar en tu taller No hay bien de amor No despañe Al ver que tu forma estrella Se manifiesta la huella Que el pudro oculta el rey Y solo el viento se atreve A entretenerse con ella No hay bien de amor Y solo el viento se atreve A entretenerse con ella Ay, ay, ay No hay bien de amor No hay bien de amor No hay bien de amor